Pedro María Rivera ha sido nombrado por unanimidad, hijo adoptivo de San Sebastián de los Reyes en el último pleno municipal, como reconocimiento a su figura con una trayectoria de más de 40 años de colaboración con los encierros de Sanse, ejerciendo labores altruistas y siempre relacionado con la cultura. No me esperaba un tema así, y claro, fue emoción, emoción, emoción. Yo creo que tengo bastante autocontrol y me lo he demostrado a mí mismo y en momentos muy puntuales en Sanse, pero esa tarde-noche yo dije, no puedo más, y me puse a llorar, me echaron más pañuelos, y dije, bueno, esto tiene que ser así, no me esperaba así, muy emotivo, para mí fue muy emotivo. Pedro María entiende su nombramiento como un homenaje que recoge el cariño y dedicación que a lo largo de décadas le han llevado a estar presente en innumerables eventos de todo tipo, promocionando las tradiciones de la localidad desde el corazón, con su visión solidaria y altruista de la vida. El músico fue uno de los profesores que iniciaron el proyecto de la Universidad Popular, en aquellos tiempos en los que España salía de una dictadura y una guitarra era un arma poderosa llena de magia y porvenir. Ligado a la música desde entonces, seguramente muchos vecinos le recordarán por ir siempre con un pañuelo rojo al cuello, cohete o guitarra en mano, en un teatro, en una tertulia, en los platos de Canal Norte o en aquellos homenajes espontáneos que se celebraban por las víctimas del terrorismo cada vez que tenía lugar un atentado de ETA. Por aquel entonces compuso la bella Plegaria de Paz, un himno contra los asesinatos de entonces. En esta plaza, cada vez que había un atentado de ETA, yo asistía, si estaba aquí y si estaba en Sanse, ya sabían que podían contar conmigo porque a veces se me ha tocado viajar fuera y yo venía con mi guitarra a tocar Plegaria de Paz, que es un zorcico, un zorchico que yo compuse dedicado a la paz, a luchar contra el terrorismo, a decir un basta ya con una melodía de guitarra y se incorporó en muchos medios de comunicación y yo asistía aquí cada vez que había. Desde la ley debemos velar por la paz y por la libertad. Aunque si por algo será recordado, es por su labor como cohetero de los encierros de las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios desde hace ya 37 años. Yo colaboraba en el servicio que había de apoyo al encierro para decir por aquí no se puede pasar o hay que tirar de esta cuerda. Yo ofrecí mi ayuda como otros voluntarios. Y en el reparto de puestos de esa situación dijeron, bueno, el chupinazo o no sé qué, pues a ver quién lo tira y alguien comentó, pues Pedro los tira en Upeña. Sí, yo tiraba en Upeña y en la cabalgata con Gascón, también iba a tirar cohetes. Pues bueno, pues que lo tire Pedro. Pues vale, pues lo tira Pedro. Al día siguiente los turnos fue, vamos a ver, tú te encargas de la puerta, tú no sé qué. Pedro que siga, que ayer lo hizo muy bien. Sí, pues vale, pues yo sigo. Yo sigo, yo sigo y así, bueno, muchas más cosas y al final 37 años. Hacer el recorrido junto a él implica pararse a saludar cada dos pasos, recibir un abrazo, una felicitación. Siempre sonriente y receptivo, devolviendo el cariño y dedicando el cohete de cada mañana a una persona especial. Yo he dedicado cada chupinazo a una persona o a una asociación o lo que sea. Pero sí recuerdo que cuando llego al año siguiente y toco las talanqueras, me gusta mucho sentir tantas vivencias de tanta gente que pasa por allí, la madera, los recuerdos. Sus composiciones musicales han trascendido de una manera que han ayudado a enriquecer a una ciudad rica en tradición. Como su paso doble, El Encierro, dedicado al encierro de Sanse. O su canción, Qué pena me da, que pone el broche final a las fiestas que cada año que terminan le hacen más legendario, sabiendo que no faltará a la próxima cita. Este año he cumplido 37 tirando el chupinazo, no sé cuántos, 20 y pico, con el tema del que pena me da. Que he presentado festivales, que has hecho cosas, bueno, yo voy a seguir haciendo lo mismo, o si queréis con más empeño, porque me gusta y tengo que cuidar la imagen de Sanse, creo que todavía más. Pero no lo he hecho con ningún ánimo de decir, es que tengo que hacer esto, lo haces y encima disfrutas, con lo cual encima ahora recibes este reconocimiento y se te va el alma a la emoción, pero pura, muy grande. Desde luego no es el primer homenaje que recibe. Así de emocionado estuvo en 1991, cuando la orquesta La Pamplonesa interpretó su composición más conocida. Además, fue pregonero de las fiestas en 1996 y su presencia ha destacado en la vida social, cultural y artística de la ciudad durante los últimos 40 años. Este reconocimiento a Pedro María Rivera como hijo adoptivo es el cuarto que San Sebastián de los Reyes otorga en su historia, tras los concedidos a Martín Chirino, Félix Grande y Francisca Aguirre. Y le será entregado de manera oficial en un concierto impulsado por el propio músico a comienzo de 2019, en el Teatro Adolfo Masillac, y cuya recaudación irá destinada a la Asociación Española contra el Cáncer. Una muestra más de los valores que le han llevado a ser tan querido y reconocido, como artista y como persona.